Pues no, no me he vuelto a sentir así, oye le disparan al Thor Vele, vele, vele No puede gastar ¡O sea! ¡Ojo, ese aquí hay uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Tor, aquí! ¡Tor, este! ¡Mate tuyo! Todo bien, todo bien Estoy viendo, estoy viendo ¡Chapo! 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 Ya es, pilas, pilas más gente pilas más gente, pilas más gente ¡Me mato el de arriba! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Me, me, me! ¡Ahí hay una beti! ¡Ahí hay una beti! ¡Chapo aquí te mató vos! El de arriba, el de arriba, el techo ¡Ah, el techo grande o el tercer piso! El piso grande, el piso grande arriba Tercer piso, el tercer piso, muchachos, un tercer piso ¡Uy, loco! Que ver que me bajé a dos, loco ¡¿Sabes, Thor?! Estás activo ya ¡Ya, te defendí! ¡Qué bueno, qué bueno! No, no, ya me alegro, loco Ya, 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 ya no estoy bravo ya Pero no importa que sí, si tienes manos No importa ¡Ve! Escapó, escapó ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, Thor! ¡A tu izquierda! ¡Thor, dale, Thor! ¡Por el amor de Dios, Thor! ¡Thor, Thor, Thor! ¡Thor, Thor, Thor, Thor! ¡Thor, Thor, Thor, Thor! ¡Thor, largo, pedazo de verga! ¡Pinza, nada! ¡Ahora, cúrate! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Lárgate, lágate, lágate, lágate! ¡Qué choverga! ¡Ya! ¡Eso que sentiste! ¡Eso que sientes! ¡Multiplicalo por dos, baricón! Lo vengo, lo vengo, lo vengo, lo vengo Pero te vengo O sea, nunca esperé nada del Thor Sí, lo cual nunca esperé nada de mí Loco, a lo bien, yo casi le mato Pero que pensé que más se bajó Yo salto, boludo Un piso grande arriba En ese caso Ya vengo, vengo, vengo Sí, ya te escuché, lo vendraste Ya, ya, tranquilo No te enojes, loco Y, 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 y... Me morí Aparte, yo ahorita estoy en un punto Contigo no me enojo, solo me decepciono Que es peor Sí, ya te escuché, loco Che, vamos a matar al Rey Está solito, loco Vamos, vamos, te espero, te espero en los asesores O vamos por los, los dados Elige, elige, elige Te espero en cuatro Asesores Uy, ya, ya viene alguien más, viene alguien más ¿Seguro? Ya, subo Estoy arriba, tuyo Tiene donde está Tiene donde está, tiene donde está el Rey Centro, 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 centro Pero, ¿dónde está? ¡Ah, te hagan el tercer piso, boludo! ¡Sube! ¡Uy! Sube, tuve, sube, sube, tuve, tuve Me mató de uno de tercer piso Juan Tercer piso Si, cuando estaba subiendo me mató Ok, ok, ok Con los gustos cambié a rey, marico No, ya, ya nos maté Mira lo que yo vi, como literalmente entró y sale El todo, boludo, sale y entra, que merga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Loco, literal, ¿dónde está? Ya los mata a todos, y va entrando y saliendo Lo mismo me pasó a mí, loco, estaba al lado mío el Thor Dónde está y se mete al tercer piso en vez de matarle Puta de puta, loco Loco, pero yo no vi a nadie, loco, yo me fui Y dije, va, cuando de pronto está atrás Loco, casi te matan, loco ¿En serio? Si, te diera escudo, pero no lo tengo Ah, aquí el que es malo Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver un anime de niñitas locos ¡Gracias!